Hola, muy buenos días. Mi nombre es Francisco Colmenero. Quizás me has escuchado alguna vez, quizás no. Lo importante es que mi voz te estará acompañando en este viaje. Ponte cómodo y abróchate los cinturones, porque este recorrido por el mágico mundo de la voz será una experiencia inolvidable. Te quiero contar una pequeña historia que quizás te resulte familiar. Pero antes, te quiero pedir un favor. Cierra los ojos, ciérralos completamente y acompáñame en este viaje. No necesitas ver nada. Solo usar tu imaginación y transportarte conmigo. ¿Estás listo? Eso es. Érase una vez una voz que quería ser escuchada, una voz que estaba guardada en el fondo del corazón, casi oculta, pasando desapercibida, apagada, atrapada. Parecía que esa voz no brillaría ni encontraría su destino. Todo parecía indicar que sería una voz más, como muchas otras que se pierden sin dejar huella. Pero por razones que nadie puede explicar y con el paso del tiempo, algo ocurrió y esa voz un día sintió el llamado de su verdadera vocación. Servir, hablar para otros y transmitir emociones. Desde entonces, esa voz vibra cada día haciendo lo que más le apasiona, comunicar. Esa voz, mi querido amigo, es la tuya y es la mía. Nuestra voz es única e irrepetible. No volverá a existir una voz igual. Y por eso hoy estamos aquí para celebrar el privilegio de vivir para lo que amamos. Darle vida a nuestra voz y darle voz a nuestra vida.